So strong Ordeo del sacrificio Recibirás nuestro más sagrado cuerpo Esto empieza ahora Joder Eh, para ya Eh, Yankee ¿Te llamas? Leon No eres muy locuaz Soy Luis Serra Creo que tú y yo Elegimos mal lugar de vacaciones Eh, para ya Te mueves, me muevo Y estoy muy cansado Y ya veo ¿Qué planeas? Supongo que no es tu primera vez ¿Eh? ¡Ahí ya! ¿Qué has venido a buscar? ¿Alguien? Veamos ¿Será Una bella señorita? ¿La has visto? Habla Ahora Vale Les Oí hablar de mover a una señorita Moverla ¿A dónde? Quién sabe Pero luego Los vi arrastrando a alguien A la iglesia Mierda ¿Contigo de cuelga? Ni pensaba D Como Un . Chuyo ¿Si? Co ¿Puedo Colpe Es C O ALE Si B Por T ¿Adónde vas? Nos vemos, amigo. Mierda, me lo quitaron todo. Condor 1 a Nido. He localizado a Aguilucho. Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia. Bien. Buenas noticias. Me lo dijo un tipo antes. Dijo llamarse Luis Serra. Me pareció sospechoso. Necesito que lo investigues. Recibido, Condor 1. Veré lo que averiguo. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condor 1, corto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Son mis cosas! ¡Suscríbete al canal! 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 Buena paga. Me han entrado productos nuevos, amigo. ¿Puedo servirte? ¿Algo más? Modificando el arma para satisfacer tus deseos. Es todo un belletón, ¿verdad? ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podría salvarte la vida. Lo que ves es lo que tengo. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Tus armas están en buenas manos, amigo. Confía en mí. ¿Puedo servirte? ¿Algo más? ¿Joyas o basura? No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. No hay diferencia. Gracias ¿Entonces eso es todo? ¡Que no te mate! Bien Bienvenido Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba ¡Un buen negocio! Gracias Prueba eso a ver qué tal Cuida eso como se merece, amigo Mira a ver qué tal, amigo Un tipo como tú notará la diferencia al instante Un arma que empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo Prueba eso a ver qué tal Puedo servir ¡Vuelve cuando quieras! ¡Vuelve cuando llame ver! ¿Dónde estoy? ¡Puedes correr! ¡Pero no te falles! ¡Ahí está! ¡Te vamos a romper! ¡Pero no te falles! ¡Pero no te falles! ¡Pero no te falles! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Gracias! 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 No sé que estás ahí. ¡Un fantástico! ¡Muáreme! ¡Puede ser! No está mal, ¿no? ¡Puede ser! ¡Muáreme! No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Avísanos cuando hayas hecho espacio. No, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.